Oigan, esta noche están con nosotros nuestros amigos de Mar y Tierra para compartir un poco más de su música. Fuerte el aplauso para Forjito Zeta Fella, el ámbito. Ya te han estado por acá, muchachos. Ya te han acompañado por acá. Buenas luces. Sí, era. Es que ese Mar y Tierra suena como a comida, madre. Sí. Cuando yo vi eso, yo dije que hubo pulpo, carne, pollo, langosta, langostín. Pero vino algo mejor. Dos queridos amigos de la casa. Muchas gracias. Del Roox. Muchachos, bienvenidos. ¿Qué es lo que traen? Gracias. Bueno, nos encontramos por acá. Gracias por el espacio. Estamos promocionando lo que es nuestro segundo tema. Confesión es un rasta enamorado. Se llama el tema. Confesión es un rasta enamorado. Sí. Pero vean acá, compadre. Usted es un grupo de Roox. Por lo cual tú viene como, te falta el acordeón. ¿Qué es lo que tú suenas? Reggae Roox, reggae Roox. Nosotros somos reggae Roox. Parece cantante de salsa. Sí, parece salero, pero de verdad. Somos seis integrantes de la banda. Un rispe para los otros que se deben estar en sintonía. Ellos se ponen muy seguidos. Sí, ellos estamos trabajando constantemente. Y siempre venimos a las entrevistas de representación nosotros. Claro, bien. Eso es lo más comercial. Sí. Los políticos. Por decirlo así. ¿Cómo se llama la canción? Repíteme el nombre. Confesiones de un rastro enamorado. Eso es como una entrevista con un vampiro. Una cosa sencilla. Este habla el tema de, obviamente, un rastro enamorado. del día a la mayoría o menos de una輕vá아서 en reúnes. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!